Música A veces la gente lo sabe, a veces la gente no entiende, me gusta por ser diferente Imagínate que puedo amar en lo que dura el mundo Imagínate que como eso Si tú quisieras salir del niño del universo, perdóname siempre en un abrazo Pero contigo muero, afuera lo que puedo hacer Ya levante la mano quien no lleve un lobo dentro Anda, sí, ganea Si tú quisieras salir del niño del universo, perdóname siempre en un abrazo Pero contigo muero, afuera lo que puedo hacer Ya levante la mano quien no lleve un lobo dentro ¡Viva! 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 ¡Muy buenas noches, Córdoba! ¡Qué alegría, de verdad! Estar con mi gente, en mi tierra Con mi familia Mis amigos, mis paisanos No imagináis lo que siento ahora mismo, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias Hay sensaciones que no se pueden explicar muchas veces con palabras Por eso me estoy acordando que hace unos meses Salté desde un avión, un paracaídas ¿Habéis probado algún avión o no? Había por ahí un... ¡Uh! Yo creo que sí lo he probado Pues me vengo a referir a que la sensación es muy parecida a la que estoy sintiendo en este momento en el escenario Y con todos vosotros delante ¡Libre! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Pleino! ¡Feliz! 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 Si te quedas, te cuento un secreto. Si te quedas, te cuento un secreto. Si te cuento un secreto. Si te cuento un secreto. Si te cuento un secreto.